Hoy necesito tus manos, puedes hacerme a tu modo, puedes hacerme a tu modo, hoy necesito de ti, puedes hacerme a tu modo. Mientras iban caminando, misteriosamente Jesús caminaba con ellos. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no lo conocía al caminar, ahora sí. En la fracción del pan que venías conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén con Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no lo conocía al caminar, ahora sí. En la fracción del pan. Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza, dicen que algunas mujeres fueron al sepulcro al alba. Pedro y Juan, Pedro y Juan y algunos otros hoy también allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no lo conocía al caminar, ahora sí. En la fracción del pan. Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente parecía que muriera. Quédate forastero aquí en la mesa y bendice, y al destello de su luz, en la bendición del pan, mis ojos reconocieron al amigo de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no lo conocía al caminar, ahora sí. En la fracción del pan. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no lo conocía al caminar, ahora sí. En la fracción del pan. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no lo conocía al caminar, ahora sí. En la fracción del pan. Queridos hermanos, vayamos alegremente a anunciar a todos que Jesús resucitado camina con nosotros. Hoy necesito tus ojos, puedes mirar dentro mío, puedes mirar dentro mío. Señor, hoy necesito de ti. Puedes mirar dentro mío, Señor, hoy necesito de ti.